Que no te veo, que no te veo Hace ocho días Que no te veo, que no te veo Ver de vida mía Son mis deseos Ver de vida mía Espera, dame con esto para acá Ver este olor Cuando te recuerdo Porque aquel tiempo no volverá Porque aquel tiempo no volverá Era una colombiana Lo voy a reproducir si quieres A ver Diego, ya Ven, ven Diego Debes de sentirte orgulloso Que tienes dos abuelas Dos abuelas locarias que bailamos Catita, vine acá Mis piernas no me dan Espera, ya me voy a dar Ya Diego, a ver aquí Ya, Diego Cuando ya nos hicimos en el cielo por allá Y a ti te pones dos abuelas Te vas a correr en las abuelas Diego, ya No, no, no No, no, no No, no, no Me lo voy a reproducir Sí, lo voy a hacer Yo creo que te pones por ahí Bueno Pero, eh, si quieres Sí, eres Ya fue Diego Bueno, la coma Sí, lo voy a hacer Porque aquel tiempo no volverá Llegó, no déjese más Que yo me riega Se gana la comida No, no, no No, no No, no No, no No, no